¿Qué onda Tanuki? Estas son las noticias de hoy. Gracias a unas fotos filtradas del set de grabación de The Flash, podemos ver al actor Ezra Miller hablar con alguien similar a él. Puede que sea el Flash del universo del Batman de Michael Keaton y la Supergirl de Sasha Calle. O también solo es alguien parecido a él. ¿Tú qué crees? El meme de Wolverine triste se volverá una figura coleccionable. IGN reveló el primer vistazo a la mercancía de San Diego Comic Con 2021 The Mondo. Una figura del meme más icónico de Wolverine de X-Men. La figura costará 200 dólares, el héroe aparecerá acostado como en el meme, además la figura es articulada así que podrás ponerlo en varias poses, tiene algunos pares de manos y diferentes rostros. Por si no sabías, ahora Netflix va a producir videojuegos. Han revelado más sobre sus planes, incluido cómo el servicio de suscripción no cobrará a los miembros una tarifa adicional por jugar. Una vez que Netflix comience a lanzar sus productos en serio, se centrará primero en juegos móviles. Una serie animada de PUBG está oficialmente en desarrollo con el productor ejecutivo de la serie animada de Castlevania.